hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de mano continuamos con el curso para hacerse auténticas máquinas de movimiento ondulatorio ondas ahí tenéis la lista reproducción y bueno vamos a hacer el ejercicio de hoy que nos va a venir genial para trabajar ese súper formulario que hemos hecho hace dos o tres vídeos que es el primero que tenéis ahí de la lista de reproducción bueno dice lo siguiente una fuente genera ondas de amplitud 0,2 milímetros mucho cuidado con las unidades y frecuencia mil hercios que se propagan en el sentido positivo sentido positivo del eje x una velocidad de 340 metros partido segundo sabiendo que en el origen si va a subrayar origen la elongación es cero bien en el instante inicial calcula bueno luego botaré la chapa con esta parte de aquí apartada la ecuación general de la onda y expresa las unidades del sistema internacional vale y los valores máximos de la velocidad y aceleración de vibración de una partícula del medio bueno bueno entonces hasta ahora hemos visto los ejercicios como yo digo que van hacia adelante nos dan la ecuación de onda nos preguntan muchísimas cosas ahora son al revés nos dan datos con esos datos vamos a tener que calcular la ecuación de la onda vale y luego seguimos contestando al problema este ejercicio lo he preparado bastante churro que nos pregunten muchas cosas para seguir trabajando el formulario que es fundamental recordar que tiene muchas mierdas y fórmulas pero bueno si las dominamos no tenemos problemas y un par de cosillas por ahí interesantes que os explicaré en el ejercicio bueno entonces en primer lugar lo primero que voy a hacer es pasar la amplitud al sistema internacional sería 0,2 milímetros 0,2 milímetros tenemos un factor tampoco sería 0,2 lo divido entre mil y lo multiplicó por 10 al menos 3 y tengo metros o si lo preferís 2 por 10 al menos 4 metros no va a entretener en esto ahora bien también nos da la frecuencia que son mil hercios vale recordar que yo siempre digo que la frecuencia el periodo y la frecuencia angular o pulsación w son primos hermanos yo siempre que conozco uno calculó los otros dos vale siempre sé que la frecuencia es el inverso del periodo entonces el periodo es uno partido la frecuencia el periodo es 10 a la menos 3 y se mide en segundo lo va a subrayar porque luego a lo mejor lo necesito la pulsación o frecuencia angular w es 2 pi partido t o lo que es lo mismo 2 pi 10 a la menos 3 y eso me da 2000 pi radianes partido segundo vaya máquina sin calculadora bien y luego nos dan la velocidad de propagación la velocidad de propagación si es landa partido t bueno entonces de aquí puedo calcular landa fijaros landa es igual a v por el periodo la velocidad son 340 si por el periodo que son 10 a la menos 3 y eso me da 0,34 metros la longitud de onda recordar que se mide en metros bueno una vez que tengo la longitud de onda pues exactamente igual calculamos la acá el número donde también son primos hermanos que es igual a 2 pi partido landa es bueno que os acostumbréis a esto de los primos hermanos porque así vamos sistematizando ciertas cosillas lo que ya sé que está atacando sergio chapas pero cuando hay muchas fórmulas en un tema es muy fácil liarnos o perdernos en la madeja de formas entonces por eso es interesante sin sistematizar ciertas cosas 2 pi partido landa que es 0,34 sí y esto aquí tengo 18,48 y las unidades muy bien muy bien muy bien muy bien en casa pero que estáis on fire ahí atentos metros a la menos bueno ya tenemos ya hemos extraído por así decirlo todo lo que nos datos que podemos sacar del enunciado del problema vale ahora nos falta aquí que esto va a ser clave la verdad es que en este va a ser sencillo pero es muy interesante saber calcular bien el desfase inicial el phi sub 0 creo que no tengo hecho ningún vídeo así que si queréis que haga un vídeo pues oye dejarnos los comentarios oye sergio hace un especial que yo creo que puede ser interesante de desfase inicial pues ya soy en casa sois todos unos máquinas pues paso a hacerlo y también en un tipo de ejercicio que lo he hecho que es muy interesante que son las representaciones gráficas de las ondas vale así que dejamos los comentarios si queréis que haga algún vídeo al respecto bueno entonces decimos aquí sabiendo que en el origen en el origen significa que x es igual a cero vale la elongación es cero la elongación es la y luego y es igual a cero vale en el instante inicial en t igual a cero cuando ocurra eso es decir x igual a cero igual a cero en t igual a cero el desfase inicial phi sub cero es cero radianas vale aunque luego más adelante hablaremos del tema para entonces lo sabemos también lo podríamos calcular porque esto es por teoría entonces nosotros sabemos vamos a calcularlo igualmente para que veáis igual a si ponemos la ecuación de onda el seno de w te dice que es sentido positivo de la gx luego es menos kx más y suceso vale como la guía es cero aquí sustituye un cero por el seno de w por la t que es cero si menos k por x que es cero si más phi sub cero vale entonces nos queda que 0 es igual a estos 0 y estos 0 se nos va por el seno de phi sub cero luego el seno de phi sub cero fijaros que es igual a cero si cogemos la calculadora o lo sabemos vale sabemos que el seno de 0 0 luego phi sub cero será igual a cero radianos vale pero si puso unidades ahí ya que vale hombre este método es más elegante por así decirlo yo no lo haría si seguramente aunque a la clase para siempre os digo que hacéis todos el modo de saber entonces yo daré así en un examen porque yo creo que demostramos más que de esta manera pero bueno esto depende del tiempo que tengamos también bueno y una que ya tenemos esto pues ya vamos directamente ya conocemos todo ya podemos calcular la ecuación de onda daros cuenta que sería igual a la amplitud que la tenemos aquí 2 por 10 a lo menos 4 fijaros que estamos en el sistema internacional si por el seno de w que son 2000 pi 2000 pi t si menos que decíamos que era 18 48 18 48 x más phi sub cero que es cero y esto sería nuestra ecuación de onda ya tendríamos ahí resuelto el apartado ahí me va a poner un muy bien y no me deja me dejes que es poner muy bien hoy la pizarra muy bien bien grande que me lo merezco bueno hemos hecho el apartado a si tenéis cualquier duda dejadme los comentarios ya lo sabéis pero vamos a hacer apartado pero esto es un reto vale no podemos poner directamente la fórmula de aceleración máxima velocidad máxima quiero que me demostréis las fórmulas de la aceleración máxima y velocidad máxima vale y vamos a la siguiente pantalla lo corregir y por eso los comentarios oye sergio soy una máquina he demostrado perfectamente la fórmula de velocidad máxima y aceleración máxima así que vamos a poner la máquina y que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla así que venga a darle caña aquí de caja pues venga vamos a por el apartado b pero antes de nada os va a atacar sergio chapas bueno es muy importante que aprendáis las demostraciones vale todas aquellas que podáis porque por varios motivos en primer lugar porque nos las suelen exigir en segundo lugar porque muchas veces nos las preguntan en forma teórica lo más importante es porque aprendiendo las demostraciones aprendemos muchos conceptos que van a ser muy importantes cuando se complique el tema vale y también porque nosotros tenemos la memoria que tenemos entonces no dentro de unas semanas de unos meses por ejemplo cuando llega la selectividad pues no nos aprender no nos vamos a acordar de todas las fórmulas entonces si sabemos las demostraciones va a ser muy fácil recordar las propiedades a la demostración prácticamente te va a quedar para toda la vida yo por ejemplo pues a lo mejor no sé unas 100 fórmulas en física no me hace más pero me sé 10.000 demostraciones es la única manera que tengo es de poderme aprender todo vale bueno entonces después de daros esta chapilla es lo que decíamos en el anterior vídeo quiero que me hagáis vosotros la demostración y luego me digáis si sois una auténtica máquina o no calculando la velocidad de vibración y la aceleración de vibración bueno entonces podríamos partir de esta ecuación de aquí sí que están los parámetros sin sustituir o bien de otra de aquí vale a gustos pintar los colores a mí suele gustar más estar aquí porque así lo hago más sistemático por así decirlo pero bueno me depende de los gustos de cada uno yo la va a hacer con ella a por w ella estaba pensando en una casa por el seno de w t menos kx más phi sub cero vale vamos a calcular la fórmula o la ecuación de la velocidad de vibración entonces sería la derivada de y con respecto al tiempo sí y entonces tenemos que derivar esto aquí sería a la del seno es el coseno por la derivada de lo de dentro y como estamos derivando con respecto a t la derivada dentro lo que acompaña a t es decir w saldría w multiplicando yo siempre digo sale ahí de la fase por el coseno de w t menos kx más phi sub cero recordar al seno es el coseno y sale una w para afuera como si saliese la fase nunca cambia la fase es lo que está dentro de la función trigonométrica vale así que son no cambia bien y ya lo tenemos y ahora vamos a por la aceleración de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sabemos que la derivada del coseno es menos el seno voy a poner el menos aquí delante para que no me dé problemas y también sale una w para afuera como ya tenemos una pues al w por w que sería w al cuadrado por el seno de w t menos kx más piso cero como podéis ver mucho más fácil saber la demostración que aprender estos tochazos de ecuaciones bueno y una vez que tenemos además muchas veces me cambian el seno puede cambiar el coseno no pueden cambiar lo w por la k el orden entonces si no sabemos deducir esa ecuación vamos a hacerlo mal bueno ya os dejo tranquilos por hoy con las demostraciones de las fórmulas bueno entonces una vez que tenemos eso de ahí tenemos que aclarar la velocidad máxima vale entonces nosotros daros cuenta que toda la función que tenga multiplicado por algo trigonométrico va a ser máximo cuando eso cuando con por el coseno por el seno perdón las otras razones trigonométricas otra historia vale el coseno es máximo es una onda que va de 1 a menos 1 y el seno también entonces será máximo en 1 vale entonces esto será máximo cuando el consejo sea lo que ocurre que la onda por ejemplo la velocidad cuando va para arriba es positiva cuando va para abajo cuando vibra hacia abajo es negativa pues puede ser más menos lo que ponemos el más menos a por w porque el coseno puede ser más menos o más uno y menos uno cuando es máximo y el seno exactamente igual más uno o menos un otro de la aceleración máxima si más menos a por una vez lo que estáis pensando en casa de sergio que ocurre si sólo pongo positivo no pasa nada vale normalmente no pasa nada pero a mí me gusta hacer los ejercicios cuanto más completos mejor entonces tampoco nos cuesta nada me de poner que me dio por ejemplo la velocidad 1,26 pues pongo más menos 1,26 que tampoco cuesta nada y nos aseguramos vale yo siempre en ese sentido prefiero asegurarme entonces la es 2 por 10 a la menos 4 por w que son 2000 pi y yo he puesto aquí la solución tanto arrastrando la pi que me dio más menos 0,4 pi como el número menos menos 0,4 pi en las unidades que son metros partido segundo eso es igual a más o menos 1,26 podemos hacerlo arrastrando el pi porque mi calculadora arrastra el pi entonces no tiene problemas o bien tirando de calculadora y el número queda es indiferente vale yo voy a subrayar este voy a poner muy bien ahí que me lo merezco vale y ahora hacemos el de abajo exactamente igual más menos por aquí no comien más menos 2 por 10 a menos 4 por 2000 pi si elevado al cuadrado me dio más menos 800 pi al cuadrado luego me como el de la chapa con el más menos y luego me lo voy a comer fijo vale que eso me dio 7 mil 895 más menos 7 mil 895 5,68 metros y que me coge si me cogió segundo al cuadrado vale lo va a subrayar me voy a poner muy bien ahí bien grande que no digáis que me lo merezco bueno bien entendido os ha gustado el vídeo pues si eso suscríbete vaya susto y muy importante activa la campaña porque en época de esa vez subimos muchísimos ejercicios clásicos 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 de examen y nunca se sabe ya abajo os dejaré la lista de reproducción para ser auténticas máquinas y también el link enlace al blog de profesor 10 de mates para que veáis los enunciados los ejercicios y este me gusta pues vamos a hacerlo así que vamos a por el siguiente máquina